¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Amigos, el Inter Miami se clasificó este miércoles para los cuartos de final para la Copa de Campeones de la CONCACAF tras derrotar en 3-1 al Nashville, con presencia en el marcador de Lionel Messi y Luis Suárez. Un gol temprano de Luis Suárez en el minuto 8 y otro de la Pulga en el minuto 23. Acabaron con las esperanzas del equipo visitante. El Inter comenzó el partido muy rápido en las combinaciones. Enfrente, el Nashville apenas lograba acercarse a la portería del Inter y no conseguía conservar el balón. La segunda parte fue distinta con un Nashville que intentó más y un Inter que fue peligroso a la contra. Tras la salida de Messi en el segundo tiempo, Suárez fue el mayor peligro de los locales, ya que en el tiempo añadido, el delantero británico Sam marcó el tanto del Nashville poco después de que el VAR les anulara un gol por fuera del juego. Ahora, el Inter Miami afrontará en cuartos de final al Monterrey o al Cincinnati. Bueno amigos, eso es todo. Si este video te gustó, no olvides dejarme un like y hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito.